Música Estamos listos con el segundo bloque de noticias de este martes, primero de abril. Comenzamos con los titulares. Migración y seguridad, dos temas centrales que se abordarán mañana durante la visita del presidente mexicano al país. El gobierno hondureño anuncia a sueto durante toda la Semana Santa para los empleados públicos. Rusia aumenta el precio del gas para Ucrania. La canciller hondureña Mireya Agüero de Corrales informó hoy que la visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto mañana miércoles 2 de abril servirá para abordar distintos temas bilaterales, pero específicamente lo relacionado con la seguridad y el campo migratorio. Recibir al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que nos estará visitando el día de mañana, una visita de alrededor de 5 horas. Él estará arribando a la base aérea Sotocano mañana alrededor de las 2 de la tarde y cumplirá una visita de trabajo con el presidente Hernández por alrededor, como decía, de unas 4 horas. Luego partirán juntos para el Foro Económico para América Latina que se está celebrando en Panamá pasado mañana. Pero durante su visita y precisamente en Comayagua, como también ustedes lo conocen, el presidente Peña Nieto con el presidente Hernández tendrán un espacio privado en que hablarán temas específicamente de seguridad y migratorios, además de revisar lo que son buenas prácticas en varias materias. Ha habido algunas citas de trabajo previas a esta visita presidencial en que se ha empezado ya a conversar del intercambio de buenas prácticas en materias tan variadas como administración tributaria, vivienda, temas sociales, temas de inversión y de comercio, también temas de cooperación turística, de cooperación educativa y cultural. Así que la agenda es bastante importante. Pasando a otro tema, al menos 200 empleados por contrato del Hospital San Felipe quedaron hoy sin empleo al no ser renovados sus respectivos contratos por parte de las autoridades de ese importante centro hospitalario capitalino. Bueno, indiscutiblemente sí fueron notificados todos los compañeros de contrato al día de ayer en un oficio enviado por el señor director, ¿verdad? En un procedimiento emanado por las autoridades de la Secretaría donde manifiesta que a partir de la fecha no se le defunciones a ningún funcionario que tenga esta dependencia. Eso es lamentable, es preocupante, ya que nos redujeron el 10%, que equivale a que nos van a quitar, qué sé yo, un millón mensual de la partida presupuestaria y que eso claramente tiene que haber reducción porque si no, ¿de dónde va a pagar el señor director? Tiene toda la razón. Nosotros siempre decimos que lo que mantenemos en esta institución a diferentes áreas son recursos necesarios como lavandería, que se quedaría, todos los empleados son por contrato, solo tenemos tres por acuerdo y la mayoría son totalmente de contrato. El área de la cocina lo mismo, tenemos, y le hablamos parte baja, tenemos la parte de seguridad que contamos casi con dos empleados de contrato y los demás no hay acuerdos, sino que todos de contrato. Y siempre en el tema de la salud, una brigada de urología con médicos provenientes de Estados Unidos llegó al Hospital Escuela Universitario con el fin de brindar atenciones y dar respuesta a más de 200 pacientes que sufren problemas en el sistema urinario. El doctor Dennis Chirinos, jefe del servicio de urología del principal centro asistencial del país, informó que la misión quirúrgica operará un promedio de 7 pacientes diarios durante dos semanas con la colaboración de los galenos de ese hospital. Asimismo, Chirinos detalló que en esta ocasión la brigada se extendió a las áreas de ginecología donde se intervendrán alrededor de 70 mujeres, a quienes se le realizarán procedimientos como levantamiento de vejiga, reconstrucción de uretra y reparación de fístulas, entre otros. Pasamos a la sección de latinizas. El gobierno anunció hoy un azueto durante toda la Semana Santa para unos 200 mil trabajadores del sector público con el objetivo de fomentar el turismo interno. A través de un comunicado, la Secretaría del Interior y Población indicó que la decisión del azueto fue aprobada por el presidente Juan Fernando Hernández. Oficialmente, los días de azueto son jueves y viernes santos. Los otros tres días que conceder el gobierno serán deducidos a los empleados de sus vacaciones correspondientes al presente año, según información oficial. El prolongado descanso en el gobierno del 12 al 20 de abril próximo permitirá a muchos empleados desplazarse al interior del país. Hernández dijo a mediados de marzo que espera que el turismo genere unos 800 millones de dólares este año, 100 millones más que lo registrado el año pasado en la época veraniega y de Semana Santa. Las autoridades prevén que unos 100 mil turistas se movilicen durante la Semana Mayor, principalmente a las playas del Caribe, los sitios arqueológicos, los ríos y los parques ecológicos. Cambiando de tema, este martes se realizó una masiva renuncia de docentes a las cuentas de ahorro provisional que maneja el Instituto de Previsión del Magisterio, Imprema. Mira, el día de hoy era algo que ya se esperaba. El Magisterio se ha volcado a decir no a esa cuenta previsional que prácticamente en abuso de autoridad las autoridades del Imprema nos han quitado de nuestro salario. A ningún ciudadano, a ningún empleado se le puede deducir de su salario si alguien no ha autorizado. A nosotros nos han deducido dos meses sin haber autorizado. Hoy venimos a decirle que ya no nos sigan deduciendo, no queremos esa cuenta previsional. Yo me senté con el muchacho que estaba ahí y le preguntaba, ¿a qué beneficios tengo derecho? Me dice, si tiene más de 45 años ya no tiene derecho a beneficio, mayor de 45 años. Son mínimos los beneficios. Y si su papá tiene más de 65 años tampoco tiene derecho a beneficio. Si los hijos tienen más de 21 años tampoco tiene derecho a beneficio. Y si hoy se queda en el CAP 20 años después es que va a tener derecho a beneficio. Entonces, ¿cuál es el gran engaño que le están haciendo al Magisterio? Por eso invitamos al Magisterio a venir a renunciar a ese CAP porque es sencillamente un abuso y un atraco más al bolsillo del Magisterio. La conmemoración del Mes de la Herencia Africana en Honduras comenzó hoy con una serie de actividades culturales en los diversos pueblos de la cultura negra situados en la región caribeña del país. En Tegucigalpa, la conmemoración de la llegada de los primeros negros a Honduras el 12 de abril de 1797 se celebró en la Casa Presidencial bajo la coordinación de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, cuyo titular es Milo Wood. El funcionario resaltó los aportes de los afrodescendientes a la cultura hondureña en materia de danzas, gastronomía y el deporte, entre otros campos. Este año, el 217 aniversario de la llegada al país de los primeros afrodescendientes a Honduras, será recordado el próximo día 12 en la comunidad del Río Esteban en el Departamento de Colón. Las celebraciones de los afrodescendientes incluyen exposiciones de artesanía, jornadas de capacitación y formación de jóvenes, charlas sobre educación y salud, festivales gastronómicos y de danzas, exposiciones de pintura y fotografía y competiciones deportivas, entre otras actividades. Según apuntes históricos, los primeros negros llegaron a Honduras a Punta Gorda, en la isla de Roatán, procedente de San Vicente, y constituyen alrededor del 10% de los 8.5 millones de habitantes que tiene Honduras. Continuamos con los reportes de carácter internacional. Un nuevo golpe de Rusia a Ucrania. Este martes, el grupo ruso Gazprom anunció el aumento del precio del gas, poniendo fin a un descuento concedido al entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovych. El precio del gas aumentará en más de un tercio, quedando cerca de los 386 dólares los mil metros cúbicos, anunció Gazprom. El incremento, que ya se esperaba, agrava las perspectivas económicas de Ucrania, que ya acordó un plan de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional. Con esta medida, Rusia parece recurrir a las armas económicas, al día siguiente de haber retirado parte de las tropas aglutinadas junto a la frontera oriental de Ucrania, acción que aún no confirma la OTAN. Este martes también se conoció que el Parlamento de Ucrania aprobó maniobras militares conjuntas en su territorio con los países de la OTAN entre mayo y octubre. Además, ordenó el desarme de los grupos paramilitares ucranianos que participaron en las protestas antigubernamentales y que aún controlan el centro de Kiev. El clima político en Ucrania está ahora mismo candente con una elección presidencial prevista para el próximo 25 de mayo. Miles de devotos en Filipinas hacen fila para besar el retrato de Juan Pablo II y ver de cerca otros objetos del antiguo papa, que será canonizado el próximo 27 de abril. Feligreses se acercaron a esta exposición que muestra algunas reliquias del primer pontífice polaco de la historia y uno de los más populares del último siglo. La muestra se da justo cuando el Vaticano lanza una amplia operación mediática en las redes sociales con ocasión del evento, en el que también se canonizará a Juan XXIII. La operación cuenta con un sitio web oficial, una cuenta de Twitter e Instagram, un canal de YouTube e incluso una aplicación para informar a los peregrinos. Los organizadores aseguran que el ritual se caracterizará por la sobriedad en lo que respecta al estilo del Papa Francisco. Juan Pablo II será canonizado solo nueve años después de su muerte, tiempo considerado un récord. Filipinas es el cuarto país del mundo con más católicos. El primero es Brasil, seguido por México. Terminamos los reportes de este primero de abril agradeciéndoles su preferencia con la tribuna multimedia para mantenerse informados.